Madre Solo hay 2 se convirtió en una de las series mexicanas más exitosas y grandes de Netflix. Según dio a conocer Carolina Rivera, productora, escritora y directora de la serie. De acuerdo con Rivera y Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos para Latinoamérica, la serie Madre Solo hay 2 fue vista por 23 millones de hogares durante los primeros 28 días de su estreno. La serie protagonizada por Ludwika Paleta y Paulina Goto estuvo en el top 10 en 32 países, incluidos Brasil, España y Argentina. El México fue número 1 en el top durante 17 días.